Y resulta que fíjense nada más, ya somos, ay, déjame ver cuántos son, que ni hemos visto, qué tal que nadie ya nos está viendo, Filipe, y tú, yo platicé y platicá, veinticuatro mil quinientos más quinientos, más quinientos sesenta y siete del Facebook, hay veinticinco mil ya, hermanitas, muchas gracias, mira, para ser viernes, está perfectísimo, muchas gracias. Oye, este, ¿te acuerdas, Filipe, de este, de este, ¿cómo se le llama? Terapeuta o sanador, Ricardo Ponce. ¿El de Cancún? El de Cancún, sí, vive, vive en Cancún Ricardo Ponce, pero además hacía, además de que es mi influencer, es youtuber, este, y da, y da unas, unos retiros que, que son retiros espirituales. Con la autosanación, él le llama así, él es Ricardo Ponce, este, ay, mira qué patota tiene tú, Filipe. Mira, parece tan claro. Lo, 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 lo primero que vi son sus dedotes, mi choro. Ay, patotas, dedotes, cabezota, ay, Dios mío, Ricardo, control. Perdón, mi choro, perdón. Control, a que echenme al cop. Me iba yo a quedar callado, pero no pude, mi choro, es que, de veras, así, las dedototototas. Ay, no, pues no, ¿cómo? A ver, búscate otras fotos de Ricardo Ponce, o más. Donde no salgan los pies. No, este, además existe. Ay, no, ahí parece como de los de allá de Egipto, de aquellos. Ajá, como tal Iván, parece. Bueno. Ajá. Pues, pues, entonces hagan de cuenta que este, que este señor, que es este, ¿cómo se llama? Sanador, hace retiros, ¿no? Ay, yo quiero ir, que, que cuestan como ocho mil pesos los retiros, dicen. Yo no sé, yo no he pedido informes, pero eso dice, ¿no? En la información que sale por ahí. Bueno. Entonces, hace retiros, hermanitas, pero los hacía en Tulum. Ahí, en un hotel de Tulum. Entonces, la, la gente llegaba, creo que, que, que eran sábado y domingo. Y, entonces, la gente llegaba y, y ya se ponía ahí al aire libre. Imagínense ustedes Tulum, la playa, un, un hotel boutique precioso. Y, este, y ahí el, este, todo lo que las ponía a hacer de la yoga y de, no sé qué tonta cosa hacen, ¿no? Entonces, ya se la pasaban ahí, terminaban muy cansadas o, o cansados. No sé si también iban hombres, creo que sí. Y, y ya después, ahí mismo en el hotel se hospedaban y les daban además alimentos, tengo entendido, como muy naturales, este, y que te ayudan al cuerpo. Y ya sabes, ¿no? Todo así. O sea, suena, suena muy padre. Pero el tema es que hace como un año, de repente, algunas integrantes de, de, de estos que participaron en estos retiros, pues, justo cuando estaba todo el escándalo del mentado mito y latino, no sé qué tanta cosa, pues, salieron a decir que les, mira, que, por ejemplo, en este tipo de actividades que les metía mano. Y luego que cuando estaban a solas les metía mano y que las, y que dos de ellas dijeron, me abusó, hay trata de blancas, este, es una cosa terrible, nos obligaba a verlo teniendo relaciones con otras mujeres, este, así, ¿no? Y, obviamente, pues, estas muchachitas, bueno, muchachas, ¿no? Tendrán que como 30 años más o menos, pues, salieron a dar su versión, ¿no? Y lloraron, y dijeron, y contaron, y todo absolutamente, porque decían, pues, que ellas nada más lo que, lo que iban a hacer era un retiro espiritual y de, y de, y de, de autosanación. No iban a ni a ligar, ni a ver qué les salía con el profesor, ¿no? Entonces, que, que la cosa. Perdón, George, algo que decían ellas es que este personaje lo que les hacía era como, como todo el tema era sexualizado. O sea, si, si querían liberar el alma era a través, pues, de un orgasmo. Que si querían, no sé qué tanto, que tenían que activar su chacra de la sexualidad. Que si querían, o sea, toda la plática era sexualizada y nada era mental. Entonces, por eso es que ellas empezaron a brincar, porque decían, oigan, nosotros venimos y nosotros pagamos aquí para que nos hicieran un retiro de tipo espiritual y una sanación del alma, del cuerpo. Pero este señor viene y nos dice que todo es sexualizado, todo, todo, todo. Y esa fue la molestia de la gran mayoría de las chicas. Que incluso, te acordarás, mi George, que a uno de estas, a una de estas, a uno de estos retiros, estuvo por ahí María José, que no, no aguantó y salió. O sea, que, que le dijeron, salió a María José. ¿Te acuerdas? Sí, porque justo ese día estaba el escandalazo a todo lo que daba en redes sociales. Entonces, ella al final terminó saliéndose porque dijo, no me voy a embarrar en el mitote y sabrá Dios que pase, ¿no? Entonces, bueno, pero la cosa es que, que finalmente, pues, pues, se le culpó todos los medios, toda la gente, este, el público, las redes, pues, todos nos fuimos en contra, ¿no? Fuimos cómodos. O sea, y además, acuérdate que sacaban videos donde estaban las prácticas y, 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 y justamente les hablaba de eso. Tu chacra de la sexualidad, sácalo, libérate, haz lo que tú quieres, lo que tú sientas, no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Entonces, cuando escuchas eso, dices, ay, pues, quién sabe qué cosas serán, ¿no? Tan raras. Bueno, pues, resulta que ya, este. Ay, sí, cierto, fue Daniela, según, sí, sí, sí. Bueno. Gracias. Pues, resulta con que, este, ya pasó el tiempo, él ya no dijo nada, nunca se supo nada. ¿Te acuerdas que hace poco comentábamos, sí, qué pasaría con este muchacho, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Con la demanda que tuvo y todas esas cosas, porque ya conocemos las otras historias de otros personajes que se los llevaron a la cárcel bien rápido, ¿no? Bueno, pues, oigan, hermanitas, pues, resulta con que Ricardo Ponce ya salió a presentar a través de las redes sociales y de su, de una página que abrió exclusivamente Ricardo Ponce Legal, donde presenta los documentos donde está absolutamente todo y dicen que no proceden las demandas de estas muchachas. ¿Cómo? Que no, que no, que no hay nada, nada de que culparlo, nada. Mira, aquí tenemos uno de los papeles que él, que él presentó. Y entonces, este, mira, en la parte de, de, de abajito, a ver si, por ahí dice que no, no al ejercicio de la acción penal, ahí está, donde está marcando más, dice por el delito de trata de personas instruida en contra de Ricardo Ponce Herrera, por el delito de trata de personas cometido en agravio de Laura Paola Campos Hernández y Maire Kerstin Salles Torres, a lo cual, de la manera más atenta, solicito a ustedes su autorización para el efecto de notificar. O sea, no hay ejercicio de acción penal, no se descubrió nada, no hubo las pruebas suficientes, no hubo nada, ¿no? Este en el caso de trata de personas que una de las chicas dijo y la otra le, 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 le sustentó que supuestamente, pues, él como que tenía cosas con varias, varias mujeres, ¿no? Después, también está la otra demanda que también salió a favor de él, y ahí también, por ahí aparece, donde dice que no al ejercicio de la acción penal, a favor de Ricardo Ponce Herrera, por motivo de la denuncia interpuesta en contra, en su contra, por Laura Paola Campos Hernández, por los hechos que la ley señala como delito de abuso sexual. O sea, ya no, ya no, ya no hay el delito, ya él salió completamente libre de esto. Entonces, no solamente presentó todos los papeles Ricardo Ponce, sino que también publicó un mensaje en sus redes sociales. Un mensaje, básicamente, en el que, pues, como que le dice a todo mundo, ustedes me estuvieron atacando, ustedes estuvieron diciendo, ustedes estuvieran hablando, pues, ahí está, para que se calle en la boca, ¿no? Mira, ahí está. A ver, dice, los medios de comunicación tienen una semana para bajar su contenido y los involucrados para pedir disculpas públicas. No crean que porque soy espiritual no soy humano. Al contrario, el más humano de todos y el que más se deja ser. Lo que hicieron no tiene nombre. Hoy, después de año y medio, ya puedo hablar y estaré haciendo podcast en radio. Ananda, en Radio Ananda, compartiendo todo lo que no sabía de lo que hubo, debe ser, de lo que hubo detrás, y de cada persona que participó. Hagan fila, que ahora me toca a mí. Nunca volveré a dejar de expresar lo que siento y lo que soy. Hoy mi México me mostró todo el odio que lleva dentro. Les vendieron mi imagen como algo maligno y se lo creyeron. Tristeza total. Bueno, yo creo, Jorgito, que tiene razón en estar molesto, ¿no? Porque a final de cuentas, pues yo creo que en este caso, pues, si tú escuchas lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vimos y lo que todo el mundo vio, además de ese tipo de retiros, pues obviamente te vas y dices, no, pues efectivamente las chicas y como salen, además de todo llorando y todo, pues dices, sí, 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 puede, puede ser. Pero las autoridades debieron haber encontrado elementos o no debieron haber encontrado elementos, más bien como para inculparlo, ¿no? Claro, no, y de hecho, él empieza a hacer una serie de videos donde va contando todo lo que pasó, que también, bueno, ahora lo cuenta y presenta las pruebas, bueno, pues ya lo ves diferente. En su momento, pues en realidad no dijo nada. También creo que eso, él sabría por qué, pero pues también fue un error de él, ¿no? O sea, no salir y no decir nada, pues también. Pero, pero estuve yo viendo parte de su video y fíjate lo que son las cosas. La historia de, de, de una de las muchachas es que, pues ella llegó al retiro y entonces, este, él en algún momento la empezó a provocar, le empezó a hacer este, como coqueteos y ese tipo de cosas, hasta que finalmente abusa de ella. Y después llegó la, en otra ocasión, estaba la otra mujer, llega la otra mujer, empieza a tener relaciones con ella y después hace que la otra, la primera, pues los vea. Esa era, esa era como la historia o el contexto de las dos, ¿no? La que estaban contando y por lo que lo estaban acusando. Y en el video que él, que él, que él sale y platica todo y presenta los mensajes y demás, resulta que desde meses antes hay Whatsapps de, de, de la primer muchacha y él mandándose mensajes y diciéndose que se gustan, que me, que me prendes mucho, que me encanta verte, que, que me pones muy mal, que ojalá y nos veamos y eso, ¿no? Bueno, sigue la conversación y todo, dice él, después, sí nos gustábamos, sí teníamos esa conexión, sí llegó el momento en que tuvimos, este, relaciones y, y de hecho, le manda ella todavía mensajes, meses antes del escándalo, ¿eh? Le manda todavía mensajes, este, diciéndole, ay, me dejaste toda temblando de todos lados, este, qué cosa más espectacular. Y él dice, sí, yo también me la paso increíble. Y así, así empezaron. Después, ella le dice que donde estaba trabajando, pues que ya no, ya no estaba a gusto y que ya se quería salir y que esto y que lo otro. Y él le ofrece trabajo en su, en su negocio, ¿no? De, de, de esto de los retiros y demás. Ella acepta y se va a trabajar con él y presentó el contrato que firmaron de, 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 de prestación de servicios. Y presentó videos donde ella está, después de tiempo, trabajando con él, este, muy sonriente, muy a gusto y todo normal y todavía mandándose mensajitos fuertes, ¿no? Después de eso, también presentó otras capturas donde ella, la muchachita primera que le mandó, es quien le dice que quiere hacer un trío. Y él le dice, ah, pues si tú quieres, está bien, pero ¿con quién? Y ella le dice, ya sabes con quién, pues con quién. Bueno, pues era con la otra muchacha que también le mandó. Y después explica cómo fue todo el numerito. Cómo fue cuando llegó, cómo, bueno, cuando, cuando llega él al lugar donde se citaron y que ya lo estaba recibiendo la primera muchacha y al lencería y lo, todo lo que pasó. Y después salió la otra y ella estuvo viendo, pero por gusto propio, siendo mayores de edad los tres, ¿no? Gusto propio. Incluso después muestra los mensajes de las dos que le mandaron un mensajito juntas de la pasamos increíble y este, y aquí estamos nosotras felices y, o sea, aceptando todas las relaciones durante las fechas en las que ellas supuestamente habían sido abusadas. Que me imagino todo esto fue, fue lo que presentó ante las autoridades. Claro. ¿Y qué cambiaría la historia de haberse la pasado muy bien y de haber estado contentos los tres a, a de pronto, te le mando por abuso? ¿Cuál sería el, el motivo o el, el descontento? No, no, no sé si, si, si haya esa parte o si la, porque ya no, ya no terminé de ver el video, me quedé hasta ahí, pero, pero la realidad es que tampoco se vale, o sea, o si estaban contentos, pues ya si alguien no quiere, bueno, pues ya no quiere, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. Pero a fuerza no es nada, ¿estás de acuerdo? O sea, pero presentó todo esto para demostrar y dice Ricardo Ponce que va a seguir subiendo videos, explicando todo, presentando las pruebas de todo y pidiéndole a estas, a estas dos mujeres que pues ahora salgan y digan algo, que aclaren si está mintiendo, que aclaren si está diciendo cosas de más, porque todo está por escrito, todo hay video, todo hay papelito, todo hay todo, entonces, pues, como tiene que ser. Y afortunadamente, pues, 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 la libró, libró la cárcel. De, deja de libró la cárcel también, mi George, el que se dedica a hacer este tipo de retiros, pues también, obviamente, pues, le baja, me imagino, la cantidad de gente y de chicas que se. No, pues, dejó de hacer los retiros, o sea, esa es una realidad, dejó de hacer los retiros, ¿no? Incluso dice que, que como le manejaron en la demanda trata de personas, entonces, tuvieron que llegar autoridades al hotel donde él rentaba para hacer el retiro y, y, y entonces tuvieron que desalojar a todo mundo del hotel para checarlo absolutamente de todo, 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 por todos lados, lo, lo, lo revisaron en el hotel, este, varios días y que incluso había gente que vivía en el hotel, Philip, y que los sacaron y no los dejaron regresar ni por sus cosas, que estuvo terrible esa, esa historia, porque además los del hotel, pues eran, o son sus amigos, ¿no? Y, pues, que pasen esto por culpa de él, supuestamente, pues, no está padre. Entonces, este, que, que la cosa fue, fue muy fuerte y muy terrible y, pues, mira, ahora que salen ya todas las pruebas y que sale todo, pues, pues, pobre de él, ¿no? Y qué mala onda, porque si todos nos fuimos encima, lo que se ha de ver, lo que ha de ver sentido el hombre y sin poderse defender, quizá porque así le recomendaron o quizá estaba apuntando las, las pruebas, no lo sé. Que fíjate que, que, o sea, lo, el error de él fue no haber salido y, y, y por lo menos decir no es cierto, él, creo yo que fue el error, pero por otro lado, así es como deben manejarse las cosas, mi George, primero en las autoridades y las autoridades una vez que definan si es verdad o no es verdad, entonces si sales con tu papelito y dices aquí está, ya, ¿no? O sea, no, no se trata de lo que yo diga o de que yo me defienda, se trata de lo que las autoridades dijeron y aquí lo estoy mostrando. Creo yo que así, así es como se debe haber... Sí, pues, al final las autoridades, lo que yo no sé es si ellas que mintieron, pues, tienen algún tipo de castigo, algún tipo de multa, algún, no me imagino que sí, pero no lo sé, no, no lo he escuchado o no he llegado a esa parte para saber qué dicen, pero lo que sí es un hecho y ya está con papelito, pues, es que Ricardo Ponce es completamente inocente de las dos acusaciones tan fuertes que se le hicieron y que ya va a continuar con su carrera y su vida normal, pero bueno, pues, no más para que lo sepan. ¡Suscríbete al canal!